...de vida que se llama Abuela Mujando, para la hija de la Chilichina y también para la mujer más celosa del mundo. ¿Qué pasa esta mañana de salsa para ustedes? Salsa romántica es otro mundo. Sé que has dado de ti, lo que has podido, y a veces nos engaña el corazón por un capricho. Este no era el lugar, ni nuestro destino. Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos, no hay quien pueda contar las piedras en un río. Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido. Si un día fuiste aquella, la dueña de mi alma. Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te voy a detener. Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos, Dios sabe por qué. Y lo que yo no la busco, no te voy a detener, aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te voy a detener. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino, aunque me arranques la piel, vuela muy lejos, Dios sabe por qué, por qué. Nos despedimos por tu bien y el mío. Y si te digo adiós, no es porque quieras, no te dejo ser feliz, aunque muera de pena. Adiós, adiós, adiós y que te vaya bien, adiós, adiós y que te vaya bien. A mí me quedan esos días para recordar, adiós, 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 te vas. Adiós, adiós y que te vaya bien, es duro, yo lo sé, y aunque no siendo más. Sé que ambos lo intentamos, lo que hicimos y aquí estamos. Adiós y que te vaya bien, aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino, aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te dejo ser feliz, aunque muera de pena. Adiós a Dios, adiós y que te vaya bien, aunque me arranques la vida, no me detendré. Que me arranques la vida, no me detendré. Si no hay pecadores, hay pecadores, no te delito, no tiene caso la vida, no tiene caso la existencia, ya me te lo he dicho. Los Juanitos son tan ronda que ronda Me llevaré muy bien Con la andalga de Ravé Y eso toda la perrada Ya que en el sexo tío Nada tanto siento ¡Órale pues! ¡Con buen morning! ¡Chemoni! ¡Ay! Que en la piel fue Dísele pero Bueno te detendré De Milandín De su rol, ¿o qué? De que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos No me detendré No me detendré No es porque quiera No, 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 no Te dejo ser feliz Aún no me detendré Hermano Juanano Cortés Vamos que se movaba Tan enfermito Adiós y que te vaya bien Adiós y que te vaya bien Y me quedan esos días Para reír Señor José Adiós y que te vas Adiós y que te va bien Que me arranques la piel Yo lo sé y aunque no siento más Sé que ambos lo intentamos Lo que hicimos y aquí estamos Dejándonos De vuelta a prende las chulestas sin hueso Y me arranques la Vuela muy lejos Solo te detendré Que tema Y cada quien que estoy Se llama Vuela muy ya Camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Nos despedimos Por tu bien y el mío Para la señora Gloria Martín Todos Digo adiós El único animal que escucha El forest también Por ahí Por ahí Por ahí Señora Gloria Te dejó ser feliz Aunque muera de pena Aunque me arranques la vida Vida Adiós a Dios Y que te vaya bien Que te vaya bien Ay Se fue Se fue Se hizo mirar El grito Te dejé mal Te dejé mal Te dejé mal